Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a compartir con ustedes lo que fue nuestro primer unboxing de la colección de cartas de Mordekai y Rigby, de un show más, de esa serie ya clásica que no lo vemos más en el canal de Cartoon Network, y con esto comenzaron todos los unboxings. Con esto comenzaron nuestros videos en Instagram, en nuestro primer canal de Youtube, todo esto para pasar el rato, para divertirnos, para compartir con ustedes nuestra suerte y no estar todo el día con la cara seria, no tomarse el periodismo, no tomarse el unboxeo, no tomarse todas estas reseñas de internet tan seriamente como lo hace la mayoría. Así que esperamos que esto te divierta, esperamos que esto te entretenga y nos te preocupen que más adelante siempre seguiremos reseñando, mostrando, unboxeando más de lo que podemos, siempre yéndonos derechito al vicio. Hola, soy Mike Wazowski y Mike Wazowski. Esto es un unboxing regular show Imagindragon. Pero antes que nada, vamos a mostrarles nuestros auspiciantes, una barra de jabón para limpiar patas, un bagio pronto, mirad, decorado se cayó, que lindo. Angry Birds y nuevo de Axe para mis axilas izquierdas, Rexona para mis axilas izquierdas. Y les presento, primero, la caja coleccionadora con las 30 cartas nuevas, no nuevas no, las reglas no se leer, tenemos a Mordecai, Rigby, Mordecai, Rigby, Rigby, Mordecai, Rigby, no importa. Porque los sobres, estas 20 bellezas, tienen cartas nuevas y mucho más fuertes, así que a la mierda. Vamos a abrir nuestro primer paquete. Margarita, Stolviser, Mordecai y Rigby, Mordecai y Rigby y Papaleta, 90 defensa. Vamos a abrir la siguiente. Mordecai y Rigby, Mordecai y Rigby, Mordecai y Rigby. Vamos a seguir abriendo para que vean que esto no es un truco de cámara, no, yo no clono cartas, pero mirad, fantasmano, fantasmano. Y tenemos a Mordecai y Rigby, son todas iguales. Vamos a, podemos seguir viendo esto porque solamente veo a Mordecai y Rigby. A ver, Mordecai y Rigby, mucha imaginación. Rigby, por fin, un show más. Mordecai y Rigby. No sé, estoy un poco asombrado con las nuevas cartas de Mordecai y Rigby. En serio, es como la de Minecraft, te salen 20 de cubo, otras 20 de cubos. Están viendo las imágenes bien porque creo que no pueden notar la diferencia entre Mordecai y Mordecai y Rigby. Vamos a llegar a las 20, no sé, porque estoy emocionado con cada una de las nuevas Mordecai y Rigby. Este UO tiene 10 de defensa, o sea, no te va a servir. Pero tengo a Benson, Benson. Mordecai, mucho más, skips. Mordecai y Rigby, si querés seguirme la cámara. Vamos a agarrar, cada vez menos, cada vez más. No sé. Mordecai y Rigby. No me esperaba esto. Ah, Margarita y Virgo Kai. Rigby y sus patitos. Mordecai y Rigby. Oh, Mordecai y Rigby. Bueno, esto ha sido todo el unboxing, un real tournament, beautiful, imagine, dragon, skater, the purple, de un show más. Espero que les haya gustado. Chao. De chico ya coleccionamos figuritas o los diferentes colecciones de cartas de los animes que salían en la tele. Entonces esta era la primera vez que mi viejo me compra un paquete coleccionador, 25 sobres para que complete una colección después de mucho tiempo. Ya era un poco grande. Pero lo vivíamos emocionados, queríamos abrirlo, queríamos compartirlo con nuestros amigos de internet. Y es así como dijimos, bueno, no hace falta fingir una sonrisa, no hace falta aparecer frente a la cámara. ¿Para qué? No hace falta ser famoso para compartir esto con nuestros amigos. Entonces digo, vamos a meter a Mike Wazowski. Vamos a meter a Mike Wazowski. Vamos a meter un puño. Vamos a meter patrocinadores que no existen porque te patrocina a alguien que no conoces, ¿entendés? Y ahí hay como un subtexto, hay un subchiste. Encima es muy gracioso porque la caja coleccionadora siempre tiene las cartas comunes. Pero tiene las reglas que no vas a encontrar en los sobres, no vas a encontrar después en las segundas colecciones. Y bueno, los oficiales fueron re cualquiera. El chiste de las axilas izquierdas es lo mismo que cuando vos decís que un jugador de fútbol tiene pies izquierdos. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, entonces la calidad que tenía estas cartas eran buenísimas. Pero nos sorprendió, nos sorprendieron totalmente que todas las cartas eran fotogramas oficiales de la serie. Pero tenía poca variedad. Solamente el deck original, solo el mazo coleccionador, tenía a varios personajes. Cuando abrimos los sobres, cuando abrimos estas bellezas, nos sorprendimos completamente. Exactamente porque van a ver la variedad de Mordekais y Rigby's que van a encontrar. Puro Mordekais y Rigby's. Pero bueno, la primera carta por suerte fue Margarita Stolbizer. El nombre es de una dirigente política de acá de Argentina que siempre aparece todos los años haciendo su trabajo. Por así decirlo. Pero bueno, después el resto de las cartas van a ver que algunas son las caras de los personajes, otros son fotogramas de la serie. Pero pasa algo gracioso. Y es que algunos fotogramas están copados, tienen toda la calidad. Pero no cuentan tantas historias como las que vemos en la serie. En la serie tenés episodios donde tienen la guerra de las consolas, episodios donde tienen batallas musicales contra dioses del espacio. Tienen episodios donde tienen que correr a gran velocidad para buscar unas donas porque se super se van con azúcar. O los especiales de Noche de Brujas. Los especiales de Halloween. Entonces veíamos las cartas y había muchas copadas pero como que se repetían personajes. Como que faltaban poner más elementos de la serie. Y bueno, ya siendo chicos, ya nos dábamos cuenta de eso. La calidad era la misma que encontrábamos en las primeras colecciones de cartas de Dragon Ball Z que aparecían, que venían desde España cuando éramos chicos. Esas primeras colecciones que tenían fotogramas oficiales del anime. Pero que no tenían más contenido que eso. Y eso es algo que nos pareció raro en esta colección porque era exactamente igual. Y por eso no tuvo una segunda continuación. Una segunda caja, una tercera caja. Esta primer serie de un show más de Regular Show es la única que salió. Pero bueno, igualmente nos encantó. Queríamos completarlo. Era la primera vez que hacemos un unboxing completo con tantas cartas. Pero van a ver, son puros Mordekais y Rigby's. Entonces ya me digo, hace falta abrirlas todas y van a ser iguales. Por ahí, pero fue bueno, fue la primera vez. Fue el primer videazo. Este huevo tiene 10 de defensa, exactamente. Y Benson, la carta más seria que teníamos era Benson. Pero bueno, después le metimos un par de palabras en inglés. O sea, como en la serie en Cartoon Network la conocíamos como un show más. Sabíamos que en inglés se llama Regular Show. Entonces cuando presentamos, bueno, estas son las cartas de Regular Show. Le metimos un Imagine Dragons, un montón de palabras en inglés como para decir, bueno, esto no es solo un show más. Esto es Regular Show Plus Plus Plus. Pero sí, ya se me estaba agotando tipo como, bueno, ¿qué más puedo encuestarte si son todos Mordekais? ¡Son todos Rigby's! Pero bueno, esto queríamos compartirlos con ustedes porque nos costó mucha gracia que hasta el día de hoy todavía tenemos el video. Hasta el día de hoy lo seguimos viendo cada tanto porque es esa espontaneidad de abrir algo que querés y sorprenderte con que What the fuck? ¿Por qué salen tantas cosas que son Mordekais y Rigby's? Y bueno, esperamos que en serio te haya divertido, te haya entretenido y te queremos dar el mismo mensaje. Si vos querés hacer lo mismo, hacelo. No hace falta que seas alguien, no hace falta que tengas un medio, no hace falta que hables de cine o tengas que licenciarte de periodismo. Hacelo, limpia tus patas, que te patrocine Baggio y hace un unboxing con tus amigos, compartilo y ríanse, diviértanse haciéndolo. Bueno, somos CRC Cine y ahora sí nos vamos derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por comentar nuestros videos y por ser parte de este canal día a día.